¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Estamos en la carrerita de GTA V Online, chicos Y estamos en una carrerita Con 22 personas, tío 22 malditas personas Chaval Pero bueno, me noto con ganas Me noto ahí que voy a ganar Bueno, eran 16, ya no sé 27, es que somos 27 personas, ¿vale, chicos? A ver, esperemos ganar, o sea, esperamos Espero que ganemos A ver, mira ahí por el huequecito, perfecto No me lo lees, tío, vale, vale ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Madre mía, tío! Ese saltito me ha hecho perder mucho Vale, no hay que pillar los saltitos Eso, pues es una mierda, los pillas Pierden mucho tiempo Vale, no sé si ir por el lado Irás más rápido o qué No lo sé Pero bueno, nos vamos a meter ahí por el huequecito Vale, vale Este que es todo el rato por aquí, ¿no? O sea, son 6 vueltas por aquí todo el rato ¡Madre mía, tío! Pero si es que van a un montón Mira todos los coches por ahí, ¡madre mía! Vale, eh... Vale, por aquí Vuelta 2 de 6, vale, perfecto Vamos primero Pero por poco tiempo Mira toda la caballería de coche que hay por ahí Vale, por el huequecito otra vez Por aquí voy el hueco Casi me tira el Fister Mira, tenemos aquí Un nuevo Ather ¡No, tío! ¡Qué guarro eres! Pues recuperar aquí Por si no me ha sido muy complicado, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver Espérate que me la quería liar este T20 que tenemos aquí Es que me la van a liar Es que me la van a liar Y aunque no los toque me la van a liar Vale, me voy a meter por el huequecito Llegamos, llegamos, llegamos Vale, 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 vale Eh... No sé dónde está el... ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se llama el coche este nuevo, tío El Nero, el Nero No sé dónde está el Nero que me la ha liado Creo que... Míralo No, eso es un Fister, tío Bueno, vamos a pillar el rebuff al Fister Hola, Fister ¡No, tío! Pero déjame en paz Dejar... Que no os he hecho nada, tío Dejarme en paz Nada, tío Ya hemos perdido Ya hemos perdido Somos 25 personas Voy quinto No está nada más O sea, vosotros sabéis todas las personas que vienen por detrás Pero bueno, pero bueno Va, va, va Mira, por aquí viene uno troleando O sea, eh, ahí Ese Banshee Venga, Banshee, llévame al Olimpo No, si corro más que tú, chaval A ver, no sé qué vuelta vamos ya Por el hueco, por el hueco ¿Por qué la gente va del revés? Me está poniendo muy nervioso Vale, tenemos aquí un Tyrus Un Fister Y no, vamos para adelante Vamos primero, vamos primero, chicos Vamos primeros Y si esta fuese la última vuelta Ganábamos Eh... Madre mía, madre... No, no, no Sí, a ver, a ver, a ver ¿Por qué pillo yo? ¿Por qué pillo yo, tío? ¿Por qué? Adiós, Fister Vale, aquí hay un Nero Un Tyrus El Tyrus este yo creo que va a ser bueno, eh A ver, cogemos los dos, cogemos los dos Vale, vale, a ver No le he hecho nada, no me ha hecho nada Yo creo que hay buen feeling, buen rollo A ver Última vuelta o qué? No, quedan dos vueltas Queda la cinco y la seis, tío Vale, vale, vale Vale Ese T20 puede liarnosla, eh Ese... Eh, eh, eh Hay un Banshee por ahí liándola El Nero, tío, Nero No hagas los saltitos Eso es de mierda Bueno, no valen para nada No hacen más que fastidiar, tío No sé dónde estoy, tío Creo que estoy sobre el agua, ¿no? Al lado del aeropuerto, sí Vale, vamos Primero Eh... Perfecto, perfecto, perfecto A ver me van a adelantar todo Me da igual, me da igual O sea, mira, mira Es que mirad eso Espera, casi la leo contra el murillo, tío Vale Quedan dos vueltas La cinco y la seis Perfecto A ver Y vamos ahí en primeras posiciones Con el X80, tío Es que el X80... Me voy a coger el T20, tío Pero... Digo, me voy a coger el X80 Así por cambiar, ¿sabes? Mira, me ha salido bien Porque si me hubiese cogido el otro Mmm... Mal, mal, ¿eh? Vale, tío Si es que somos 25 malditas personas Me la va a liar Esa gente que va a la última, tío Y se caga Que no hagan los saltos, Nero Que la cagan más Vale Yo pienso que podemos ganar Es que aquí hay gente De todos los niveles, ¿eh? Flipante, flipante A ver Si ganamos esta carrera Nos colompeamos, chaval O sea, va Y flipante Mira, por ahí hay un Banshee Que la quiere ligar Yo creo que... No, no, tío El Nero El Nero, tío El maldito Nero El maldito Nero, tío No sé, no sé por qué Me va ganando Vale, vamos a pillar el rebufo al Nero Va a pillar el saltito El tontito Vale, pues píralo, chico Eh... No sé Míralo Ha caído detrás Eh... Que era una... El Pau está ahí atrás Para adelantarme, ¿no? A ver, a ver, a ver Me estoy poniendo muy nervioso, tío Me estoy poniendo muy nervioso Porque... Yo monté un T20 a la izquierda, tío Pero cómo puede ir un T20 aquí delante ¿Cómo puede ir un maldito T20 aquí delante? A ver Eh... Vuelta a ese punto de control Vale, ya está, ya está Aquí está la meta, aquí está la meta Aquí está la maldita meta Pía el rebufo, pía el rebufo, pía el rebufo Llegamos, 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 llegamos Chicos, que podemos ganar ¿Pero dónde está el primero? ¡No, tío! En el último momento, tío Se ha ido por arriba y ha bajado a toda velocidad ¡Qué rabia, tío! Pues nada, hemos quedado segundos, tío Pero... ¿Qué le han dado el primero? 20.000 millones de dólares, tío 22.000 millones... 22.000 millones, no 22.000 euros, tío Me han dado 15.000 Tío, el Nero al final ha quedado tercero El pesado Pesado era el Nero, tú Eh... Madre mía, eh Segundo Y éramos 25 personas, eh Que aún hay gente que... Que genial Ni habrá acabado Mira, bueno Ahí está Casi todo el mundo acaba ya Pero... Tío, está muy guay la carrera, eh Me ha puesto lo... Súper nervioso La mierda de la carrera Pero bueno, chicos Hemos quedado segundos No está mal Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Adiós!